Este trabajo oiré tu voz Cuando pronuncias a otro hombre Que de seguro no soy yo Me gusta llorar en la realidad Saber que tú te vas No tengo miedo a la verdad Espero que tengas suerte Ya no puedo soportar este dolor De verte ir Lleva que todo por favor Se te olvidó mi corazón Tú te has vuelto mi luz De todo mi existir Y es mi alma de ilusión Me cuesta tanto oír tu voz Hoy que ya no estás aquí La inmensa oscuridad Mata la fuerza de este amor Que un día me sentí por ti Me cuesta tanto oír tu voz Saber que no estás aquí Oh no Música 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 Este trabajo es mirar Cuando no tengo tu mirar Y tu sonrisa Y tu sonrisa platicar Espero Espero Que tengas suerte Ya no puedo soportar este dolor De verte ir Lleva que todo por favor Se te olvidó mi corazón Tú te has vuelto mi luz De todo mi existir Y es mi alma de ilusión Me cuesta tanto oír tu voz Hoy que ya no estás aquí La inmensa oscuridad Mata la fuerza de este amor Que un día sentí por ti Me cuesta tanto oír tu voz Saber que no estás aquí Oh no Música 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 Música